Miren, le vamos a presentar a los cinco integrantes de la familia Trap, que se apoderó del récord de ser la más alta del mundo. Ahí los tiene, vamos a ver el video. Son Scott, Crisci, Savannah, Molly y Adam. Ellos viven en Minnesota y miden un promedio de seis pies con ocho pulgadas. Imagínese usted, la altura combinada de esta familia es igual a la del largo de una cancha de tenis. Increíble.